¿Me regala su nombre completo y su cargo? Fidel Portillo Morales, presidente de Autotransportes Coordinados de la Cácerca, Bloque 1. Señor Fidel, platíquenos, ¿cuál es su opinión acerca, en referencia, al nuevo director de transportes que ya desde abril ya está ocupando el cargo de esta dirección en el estado de Guerrero? Bueno, pues el licenciado Juan Narek, de verdad, es un hombre conocedor de transportes. Yo creo que el gobernador se sacó confianza de definirle al nuevo director de la Comisión Técnica de Transportes. ¿Se ha visto el cambio a partir de abril para acá, en este cambio de administración, de que represente el transporte en este Bloque 1 tan importante y desde hace un buen tiempo? Bueno, el cambio se está dando por el acercamiento que tiene el licenciado Narek y con todos los dirigentes. Se están haciendo trabajos operativos en las diferentes rutas y se está combatiendo el policial piratado. ¿Qué opina de la creación de estos grupos que están haciendo, como el Grupo Suro, el Grupo de Rogelio Hernández, para fortalecer el transporte en el estado? Bueno, para principios no sé quién sea Rogelio Hernández. Yo no lo conozco, no tengo curioso de conocerlo y no sé si es dirigente o no sé. Yo no lo conozco. Él es representante de Promotora de Playas aquí en Acapulco y representa un grupo de transportistas en la zona conurbana. Pues a lo mejor es un dirigente de los piratas, porque yo no lo conozco. Yo a esa persona ni sé quién es, ni sé a quién representan. Nunca lo he visto. ¿Y en cuanto al Grupo Suro? ¿El Grupo Suro también? Es una conformación de varios dirigentes de transporte público aquí en Acapulco, en cabeza Mateo Torres Mariche. Yo a él sí lo conozco. Es el dirigente de OUA. Pero no sabía yo de ese grupo. Lo que pasa es que el transporte liviano, yo desconozco cómo se está manejando. Y nosotros cuando sentamos a ese grupo, que sabe, ya en que está ahí. La verdad yo desconozco a lo que. Reconocían ante Dios. A ver cómo se están trabajando. ¿Pero cree que sea buena estrategia el crear grupos entre representantes, dirigentes, transportistas? Pues eso habría que verlo, no sé. Yo considero que dentro del grupo de transporte liviano, yo conozco unos cuadros que de verdad son gente de lucha, gente de trabajadoras. Yo conozco a Miguel Ángel Pia, que es una persona que trabaja, trabaja bastante bien. Pero a Mariche no sé si trabaja, que trabaja bien. Entonces, yo desconozco esa persona con cómo se ha conducido. ¿Cuál sería el mensaje para la gente que nos va a ver a través del internet, que es medio masivo, a través de redes sociales, de la página La Lente de las Costas? ¿Cuál sería el mensaje para la gente que nos va a ver a través de redes sociales, de la página La Lente de las Costas, de la página La Lente de las Costas, de la página La Lente de las Costas, de la página La Lente de las Costas. Están reparando porque, de hecho, estamos trabajando con números rojos por el problema de la constante alza de combustible mes con mes. Y la verdad, estamos haciendo un esfuerzo para darles un servicio a la ciudad. Señor, pues cosas muy importantes que nos acaba de informar del transporte y su realidad. Yo quiero recordar nada más que el transporte es muy importante porque sostiene muchísimas familias. Se sigue mencionando todavía el Metrobús, pues aquí en el puerto de Acapulco. ¿Qué opinión nos tiene? Pues mira, del Metrobús, la verdad, sé lo que tú sabes. Pues falta que liciten, falta que el gobierno haga el estudio, falta que, sobre todo para las calles, los corredores que piensan hacer con el Metrobús, necesitan meter el cemento hidráulico y levantar todo el asfalto y difícilmente creo que se puede hacer en este año que viene. Eso es. Pues señor, algo que quisiera agregar para Televisión de Guerrero y, sobre todo, para todas las redes sociales, tanto en el extranjero, porque sus videos se han visto en Europa, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué mensaje nos tiene o algo que se nos haya pasado a informar? Pues yo creo que lo único que puedo desearle es que tengan la confianza en el transporte con todos los dirigentes que hay dentro del transporte pesado de que estamos trabajando junto al licenciado Tarequi, muy cerca, y que queremos darle el mejor servicio a todo el turismo que llega. Señor, pues cosas muy importantes que nos acaba de informar. Su nombre y cargo, por favor. Fidel Cortillo Morales, presidente del bloque 1 de Costera. Muchas gracias, señor.